Las calles céntricas de Oaxaca de Juárez continuaron registrando afluencia de civiles, no así como zonas aledañas a este punto, donde diversos comercios lucieron cerrados. El registro oficial de la Secretaría de Salud del Estado continúa registrando casos y decesos, sobre todo en la región de los Valles Centrales, seguida por la región del Istmo y, en tercer lugar, la región del Papaloapan. En el primer punto, se contabilizan 820 muertes por coronavirus. En el Istmo, 296. Y en el Papaloapan, 250 decesos hasta el día 1 de noviembre. Cabe señalar que la noche de ayer, el Zócalo de Oaxaca, así como el andador turístico, lució abarrotado de personas que se olvidaron de mantener la sana distancia y algunos no portaban cubrebocas, generando un foco de infección en esas zonas.